¿Cómo anima el público Rubén Castro? Vamos a ver ahí el intento de desmarque de Roberto Soldado, parecía que hacía falta, ¡qué disparo y qué paradón ahí de Adán! Ahí agradece ese pase largo y evidentemente estamos hablando de un pedazo de jugador. Observad ahí el desmarque de ruptura, ese pase bombeado y ¡zas! como la caza, Adán se estiró a la derecha, es el primer disparo entre los tres palos. Juraría de todo el partido.